Otro tema, tiene que ver con un nuevo modus operandi que están advirtiendo desde la policía en la unidad de antisecuestro en particular, el que utilizaba a esta persona que fue detenida en medio de un allanamiento. Decía que producía películas para adultos y seducía a mujeres jóvenes principalmente para que graben una especie de demo para ser parte de estas películas. Posterior a esa grabación ya empezaba la extorsión a estas mujeres diciendo que si no pagaban ciertos montos o si no se sometían inclusive en algunos casos sexualmente, iban a publicar estos videos o estas fotografías. La oferta económica por participar de estas películas de contenido sexual eran interesantes en términos, repito, económicos. Pero el hombre inclusive en algún momento se hizo pasar hasta por un ministro de Corte Suprema de Justicia, entre otras cuestiones, Elvio. Sí, por ahora un detenido. Se trata de Ignacio Daniel Sosa, 40 años y la policía sospecha que él formaría parte de un esquema de extorsionadores carcelarios que efectivamente se dedicarían a la captación de mujeres jóvenes. Estamos hablando de un target de 18 a 20 años a través de las redes sociales ofreciéndole pago incluso en dólares para la grabación, para la realización de estos videos de alto contenido para adultos. Y una vez conseguido esto, utilizar justamente ese material audiovisual para extorsionarla, para chantajearla y exigirle pago de dinero a cambio de no publicar eso en las redes sociales, incluso arrobando a gente que conoce de su entorno. En ese sentido, justamente también utilizaban perfiles falsos. Y uno de ellos, llamaba la atención, el del ministro de la Corte, César Garay Zucolillo. ¿Qué tendría que ver o para qué, a modo de qué? Pero bueno, utilizaban este tipo de cuestiones para ponerse en contacto, tal vez para despertar un poco de confianza, cosa que sí lo han conseguido en algunos de los casos. Y se cree que incluso existirían más víctimas, solo que tendrían temor para denunciar. Pero escuchemos primero al comisario Mario Vallejo, que es el subjefe de la unidad de antisecuestros, que es la que intervino. Este es, en uno de los casos, sí llegaron a venir víctimas en esta casa. Esta casa tenemos que tener en cuenta que no es del detenido, es de un familiar. Él tiene su habitación al fondo, ¿verdad? Prácticamente la casa está vacía, sin ocupante, pero en el fondo tiene una habitación donde él usa como dormitorio. ¿Se llegó a utilizar también el perfil de un ministro de la Corte, César Garay Zucolillo, comisario? Tenemos eso también, ¿verdad? En la causa investigada, ¿verdad? De que hay varios perfiles. Hay varios perfiles que nosotros vamos a dar, socializar posteriormente para que la gente pueda tener en cuenta. Y también hablamos con el fiscal que encabezó el procedimiento, Elvio. Sí, el fiscal antisecuestro Joel Casal, quien, como les decía, estima que existen más víctimas de esta persona detenida, pero que por temor no se animan a denunciar hasta ahora. Pero obviamente es la ocasión propicia para reiterar que la unidad de antisecuestros de la policía tiene disponible la línea asterisco 377 para realizar las denuncias de esa extorsión y tratar de cortar de raíz esto porque el consejo que da la policía es no pagar bajo ningún sentido y denunciar el hecho. Ahora vamos a proceder al análisis de todos los datos técnicos que tenemos. Ya tenemos un gran cúmulo ya que se está haciendo la investigación y bueno, ahora con los nuevos elementos que estamos colectando ahora vamos probablemente a hacer una imputación sobre extorsión y asociación criminal. ¿A qué se dedica este detenido, su nombre? No tiene un trabajo fijo, él hace comerse así, productos que compra y vende otra vez, pero un trabajo fijo así no tiene. ¿Su nombre?